Un catapum-pum-pum, como nos gusta el verano Un catapum-pum-pum, para levantarnos temprano Y en la playa solo, para bañarnos tranquilos Y si lo vamos solo, vamos con todos amigos Nos gustan los muchos barcos, y mucha gente contenta Y viene la mierda y se está a gritar en su puerta ¡Así, así! ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, let's go Freezing a club, otakata Party beat jumping like rakata Shake that broom with the boom, boom, boom Tequila, tequila, bonita, bonita, hey Hands up, hands down, hands up, hands down I wave them all around Boots on fire, burn it up Sounds too low, turn it up Sunshine Latino, Paris Torino Sexy bikinis, drinking martinis Taka, 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 taka Everybody, let's go Dance to Disco Remix Here we go Put your hands up Go 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 Gracias por ver el video.